El famoso chef de japonés Morimoto recientemente abrió su restaurante aquí en South Beach. Así mismo es y nosotros lo visitamos allí donde la estrella culinaria nos enseñó cómo hacer sushi y nos contó sobre un evento en nuestra ciudad donde podrán conocerlo en persona. Y él lo que acaba de decir es que es el chef Morimoto que el día 1º de octubre abrió las puertas de su primer restaurante aquí en la zona de South Beach que está muy contento de estar con nosotros y que nos da la bienvenida. Gracias Chef Morimoto por estar aquí en Acceso Total. Gracias Morimoto South Beach. Gracias, gracias. Bueno también nos dijo que me va a enseñar a hacer sushi y hablarnos de un evento que se llama Lucky Rice. You're going to teach me how to make sushi and we're going to talk about Lucky Rice. Ok, so I'll try to teach how to make sushi rolls, right? Un sushi roll, me va a tratar de enseñar a hacer un sushi roll. Are you ready? Yo estoy lista. Ok. Ese es el seaweed. And then you can make longer, longer push, push, push. This is spicy. Now your turn. My turn, my turn. Ahora me toca a mí a ver si aprendí algo. Muy bien, aquí tienen mí. Muy bien. Muy bien. Ya aprendí a hacer sushi, gracias. Mucho bonito. Cuéntame del evento Lucky Rice. Yes, I'm very honored to involve the Lucky Rice events and I'm in Miami. Dice que está muy contento de estar involucrado por segundo año en Lucky Rice, que lo ha hecho anteriormente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, LA, I don't know stuff. ¿Qué podemos esperar de este evento? Dice que quiere invitar a todas las culturas, especialmente a las latinas, que sean parte de este evento y que vengan a disfrutar de lo que es Lucky Rice para expandirse a nuestra cultura y que aprendan un poco más acerca de la comida asiática. ¿De qué se trata el evento? What's the event about? This is Miami. Dice que el evento se trata de reunir a varios restaurantes y varios chefs locales de aquí de todo el sur de la Florida para crear sus recetas más conocidas y de esa manera pues es un festival culinario donde también llevan algunos tragos y a lo mejor como estamos en Miami llevan tequila. Tequila. Tomando tequila. Va a estar tomando tequila en el after party. Tequila. Tequila. Gracias, chef. Muchísimas gracias. Muchas bonitas. Gracias. Muy bonito, muy talentoso y cocina muy rico el chef Morimoto. No continúa con más.